...a Carolina Malwez del programa Pueblo Originaria. Marimari Compuche, Marimari Polamien. Bueno, desde el programa de Pueblo Originaria nosotros estamos muy, muy contentas al colaborar por tercer año consecutivo con las instancias, instalaciones, personal, equipo de la Biblioteca Pública Vicente Guedoro. Bueno, la verdad es que el tema indígena es un tema transversal, es un tema que está instalado en distintas unidades, en distintos ámbitos, en distintas partes de la sociedad, por no decirlo en todas. Hay mujeres indígenas, hay niñeses indígenas, hay hombres indígenas, hay emprendedores indígenas, hay pescadores artesanales indígenas, somos parte del mundo rural, somos parte del mundo urbano, estamos en todas las dimensiones de la vida y de pura vida. Y eso es súper importante porque el tema indígena no debía ser sólo de los pueblos originarios, debe ser de todo el municipio, de toda la ciudad. Hoy día, si nosotros le preguntamos a las chilenas y los chilenos qué saben de los pueblos originarios, falta mucho para que respondan adecuadamente, ¿cierto? Más allá del imaginario colectivo, más allá de la actualización, más allá de los mitos, más allá de los prejuicios. Estamos convencidas, junto con el equipo, de que leer acerca de los pueblos originarios, desde la perspectiva de los pueblos originarios, va a construir, ¿cierto?, todo ese entramado que falta como sociedad que tengamos para tener un discurso amable, un discurso diverso, un discurso desde el respeto, desde el reconocimiento y desde la deuda histórica que tenemos con los pueblos originarios. Acá, a este punto lector, lo construimos en conjunto con la biblioteca, nos sugerimos algunos textos, porque hace 20 años atrás, 30 años atrás, era impensado leer a un autor indígena, ¿no? Era impensado conocer a un autor o a una autora indígena. Hoy día tenemos la posibilidad, y eso es un gran privilegio, no sólo para nosotros como personas adultas, sino también para las nuevas generaciones, de conocer, ¿cierto?, la mirada que tenemos como pueblo acerca de las distintas dimensiones, la vida laboral, ¿cierto?, el amor, la sexualidad, el cambio de paradigmas, ¿cierto?, las migraciones forzadas, en fin. Falta mucho por conocer sobre los pueblos originarios, falta mucho por aprender, y reiteramos nuestra agradecimiento a este espacio, le agradezco por Constanza, al concejal, también que siempre ha apoyado a la unidad de pueblos originarios, y a todas las personas que de una u otra forma me la he topado en otros espacios, porque sabemos que son personas que tienen esta sensibilidad, ¿cierto?, no sólo con el arte que hoy día compartimos, distintas expresiones de distintos pueblos, y que sin duda refleja la belleza que contiene, ¿cierto?, los pueblos originarios a través de las distintas manifestaciones culturales, sino que también son personas sencillas, porque sabemos que estamos en un San Antonio intercultural. Así que muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, esperamos que esto se corra de voz en voz, ¿cierto?, y vengan muchas personas a apreciar estas bellas representaciones a través de distintas técnicas que estoy observando y que de verdad están preciosas. Muchas gracias a la antigalería Florcín, ¿cierto?, de verdad se pasaron, no tenía ninguna expectativa porque dije, debo hacer cuadro, ¿cierto?, pero llego acá y de verdad estaba todo hermoso, algunos cuadros de verdad me conmovieron, y espero que la gente se acerque a este espacio no solo a leer, sino que también a apreciar estas obras. Bueno, también, por supuesto, a las pintoras, los pintores, ¿cierto?, que forman parte, que son parte de la antigalería. Carolina con Marcela siempre tienen un gesto simbólico bastante bonito en todas las actividades que hemos tenido, y en esta ocasión, digamos, no es la excepción. Así que, bueno, invito a las pintoras y pintores de la antigalería que están aquí presentes que puedan pasar adelante para un obsequio que les van a brindar desde el programa Por los Originals. Este es un árbol nativo, este es una tara, hay que reforestar, ¿cierto?, estamos en una época muy complicada con el medio ambiente, y acá tenemos una luma, un chequete, ¿ya?, que se para alante, ¿ya le lleven? Que se lo lleven, que se lo cuiden y sean parte también del colectivo. ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! De nada, gracias a ustedes. ¡Muchas gracias! ¿Nos ponemos con una fochita?